¡Viva Romeo! ¿Cuánto está? Hay boletas de 300, 400, 500. Hay boletas hasta de 1.500 dólares. ¿Cómo así? Esas son las VIP, VIP, VIP. Así es. Romeo te cumple ahí. Él tuvo hoy una rueda de prensa dando detalles de todo eso. También dijo algo que me puso en mucha duda. Que él es muy apegado a su hijo, al hijo que tiene el ahora recientemente, y que él le canta una canción de Fernandito Villarona todas las noches. ¿Sabes que conocemos poco del lado personal y íntimo a Romeo? El lado humano. Muy hermético. Él es muy apegado a su hijo. Cuando ven a ver que sí, eso es un macho. Y es malo estar apegado a su hijo. Para nada. Y que muchas veces no quiere salir, que cancela concierto y así. Hay niños que le cambian la vida, hombre. Está viviendo su etapa de padre. Sí. Más gente con cuarto asegurado. A mí el mío me cambiaba a mí, en serio, en serio. ¿El tuyo? Yo, claro. Yo recuerdo, yo me quité de la universidad cuando nací el doctorcito. Y yo cogí un trabajo doble turno. De ocho de la mañana, nueve de la noche, trabajaba yo nada más para mantener a mi muchacho. En la noche cuando llegaba, a cargar a mi muchacho y atender a mi muchacho. Una chulería. ¿Qué más Roni tenemos? Mira, Santiago, tú sabes que lo que traigo es muy controversial. Artistas. Qué raro. Oye, me escucha. Guau, qué raro. Artistas que se han pegado o se han vuelto popular gracias a que han tenido que mostrar su berenjena en las redes sociales. Qué maldito tema. A ver. Ajá. Hemos visto muchas berenjenas en estos días. Sí. Por ejemplo. Y tú, guapo Roni, ¿verdad? No, es que eso a mí no me interesa. ¿Qué no? No, no, ya yo no quiero andar atrás de artistas. Ya lo mío ahora es, mire, que he recibido muchas cosas en día, en estos días. ¿Mensajitos fuertes? Desde que empecé, mira. ¿Ya subió la venta? Bueno, ¿y por qué es que tú te ríes? Es que Santiago me está tirando muy fuerte. Bien. Mira, ¿qué pasó en el DEM? ¿Qué es lo que te ha pasado en el DEM? Que me han mandado muchos mensajitos fuertes. Así que párenle, por favor, porque yo me levanto y veo 5, 6, 7, vainas diferentes. ¿Y qué es lo que la gente se piensa? Que yo estoy en necesidades. Ajá. Claro. Párenle de mandarme esas fotos íntimas. Dile que tú eres una mujer que te respeta, díselo. Yo me respeto y si no hay... Y primero yo tengo que mandarme una foto de su cuenta. ¡Ey! Y después que me envíen la foto a él. Claro. Porque si me van a mandar una foto así, primero mándame la foto de su cuenta y después yo le digo, ok, mira, mándame la foto de tal, tal. Rory. Y si la origen es así, Rory. No importa la foto de la cuenta porque eso es lo que resuelve. La van a matar y entonces no va a tener para ir a resolver a la clínica. Entonces no. Rory. Así no. Rory. Rory. Yo no estoy como toda esta presentadora que anda aguantando por ahí y después... ¿Y si el tipo te gusta a ti, por ejemplo? No te ofendas, Rory. Yo no te apagusto ya. Rory, no te ofendas. No, a mí también. A mí me ha cambiado. Rory, no te ofendas. Ya yo estoy en el Dream Team. Ajá. Ya yo estoy en el Dream Team. Yo no cojo coros. ¿Y a qué tigres que dan y dan? O sea, que entregan. Claro. Hay muchos empresarios por ahí que hacen... Por ejemplo, por ejemplo. No. No me la voy a jugar porque es muy fuerte. Hay muchos empresarios por ahí. Mira, vamos a una cosa. Topo tiene un dinero ahí para entregarte. A mí no. El Topo gira demasiado. Ay. Por eso que... Esa es verdad, Rory. Esa es verdad. No, Topo jamás. Lo que pasa... El líder es un... Vamos a soltarse en banda. Oye, oye, Santiago. Suelten eso, suelten eso. No, no, no. Déjame decirte algo. No, no, no. Yo... Oye, Rony. Suelta eso. Vamos al grano, ven. Suelta la varengena. Vamos. Suelta eso, güey. Suelta eso. Vete al grano. No, Topo no. Repéndeme a Topo. Repételo. Vamos al grano, ven. Que tú has ido ya. Que tú has ido. Vuelve el huevo. Vuelve el grano. Y Rony guaja. Yo no entiendo, porque yo no puedo hablar de... El segmento... A ver, a ver. Yo no entiendo. Entonces, el segmento mío lo va a controlar el Topo y quién más. No, no, no. Que ya no hablemos de Topo. Vamos a hablar de lo que enseñan el pibe. No, 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 no. No te quieres reír, ¿verdad? Señores, vamos a entrar en materia. El tema. Ya ustedes saben que hay muchos artistas que se han pegado y que han pegado temas. O sea, han sido populares por el pibe. Porque pegan su bala. ¿De quién? El sujeto, el primerito. ¿Es verdad? Claro. Cuando viste el sujeto. Por ahí anda un video del sujeto que yo digo, Dios mío, ¿y por qué? Porque era ella y no yo. El sujeto... Yo no sabía que el sujeto caminaba tan largo. ¿Y cómo es que esa bala le llega tan allá? No, 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 no. El de Lelipo y el de Lelipo. ¿Te gustó el de Lelipo? ¿De quién? De Lelipo. No, no fue ni por el video. Yo no llegaba ahí todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Que si te gustó el video que tú lo viste? Claro que lo vi, pero no me gustó esa bala tan chiquita. ¿Quién más? Tiene la cara de Sandy. ¿Quién más? Ahí está el de Supernuevo también, que recientemente puso una bala ahí. No, por cometa Supernuevo. No, 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 como el pobre Supernuevo. Oye, no fue nada así. Oye, era ahí que él quería llevar. Mi gente quería llevar ayer. Todo lo violaba. Espérate, cuídate. El Supernuevo no tiene que enseñarte el cuente de banco, ¿verdad que no? Claro, tiene que enseñárselo, porque tenemos que ver los numeritos antes. ¿Para qué, mi hermano? Pero él tiene que pagarme a mí. Oye, por la pega que yo le dije, porque él estaba apagadísimo y después que yo vino aquí y hizo para vender fue que se pegó. Oye. O sea, tú lo pegaste a él. Claro. La entrevista, óyeme. Santiago publicó en YouTube. Ja, ja, ja. Ronnie Jiménez, nada más por ese título. Tienen que darme un dinerito a mí. Oye. Claro. Porque ¿quién escuchaba a Supernuevo? ¿Quién más, Ronnie? ¿Quién más está ahí? Ahí está Brian Mayer. ¿Y ese te gusta? Brian Mayer está duro. ¿Es verdad? Brian Mayer está duro. ¿Y Brian Mayer? ¿Tiene que generar cuenta de banco o Brian Mayer también? No, Brian Mayer yo lo perdono, Brian Mayer. Ese sí cuenta de banco. A Brian Mayer yo lo perdono. Pero tú viste bien a Brian Mayer. Claro. Brian Mayer. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones y es una persona excelente. No, estamos hablando de persona. Y tiene una vaina que es muy fuerte. O sea, él lo sube a cada rato en su Instagram y dice, mira lo que les tengo a las nenas. Y le tira tu captura en pantalla. Claro, y lo grabo, y lo guardo. Yo tengo una colección ahí. Brian Mayer lo agarra, Ronnie. Tú tienes que poner una querella en él. No, ¿y por qué? ¿Quién más, Rory? Yo estoy a un nivel que yo... ¿Qué? ¡Oh! Oye. ¿Tú estás open, Mike? Ay, muchachos. Sí, pero ¿quién más? Ahí está también Don Miguelo, que publicó una foto también. Y el líder, ¿quién se da cuenta más? Pero a Don Miguelo le decían que era cabuevela. Y él le tenía una foto. Por eso le decían que era cabezota. Tú que ya dijiste qué. Por eso le pusimos una cabeza ahí que yo le entendí. ¡Lenguaje! ¡Llores! Estamos en radio. Señores, fue un placer haber estado con ustedes estos siete años. Nos vemos en otro lado. Nos vemos en otra emisora. Nos vemos en YouTube. ¿Qué más, qué más? Ahí está Black Jonas Pony. ¿Qué más, qué más? Ay, ese sí es fuerte. Tú, tú, tú. ¿Y la cuenta banco? No, a ese sí no. A ese yo lo perdono también. ¿A cuál, a cuál, a Black Jonas? A Black Jonas. O sea, que no es como tú dices. Si te gustó, tú ve, tú ve y traigo. No. Si te gustó el mismo, tú vengas. Hay niveles. Dejame eso. Hay niveles. ¿Tú le pagas a Black Jonas Pony? Claro. Que me tires por bien. ¿Qué más? Ay, señores, ese yo no lo quiero decir. ¿Cuál? ¿Cuál? Lloro Chá, el sofoque. Ajá. Nada más con esos movimientos. Yo le digo, Lloro Chá, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿Tú a él? Claro. Se aburrió. Porque eso... Se aburrió la boca. Esos movimientos, yo estoy loco que él venga al Quielcho y que... Hace como un bailecito. Ven, ven, ven. Es lindo, Jessica. Ven, ven. Ven, el cancanero. ¿Qué es eso? Dios mío, ay. Por razón, eh. Ya, el parigoyo es el parigoyo grande. Tremendo parigodayo, Santiago. Dios. ¿Qué es eso? Y el último. El último es... ¿Y tú sabes? Tan, 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 tan. Primer lugar. El último es, en el primer lugar, poniéndole la corona al doctor Nostra. ¿Y tú subes cosas así para pegarte? Ajá. ¿Y tú tuviste eso, Rony? ¿Qué, yo? ¿Qué, yo? ¿Qué, yo tuviste, qué? Una cosita por ahí. ¿A dónde? En unos pantalones que él se puso, en una piscina. Dije, cabrón, ven acá, Natri. ¿Cómo que tú pones la frescura así? Oye, el doctor. Ey, el doctor pagó por ese... Por esa pañolita. Rony, Rony, no relajes conmigo. Nada más, nada, nada más el colorcito dice, dice todo. No relajes conmigo. Me preguntaron que qué tú piensas del agüero. Ay. Diablo, mira cómo él se pone. Él me gusta de verdad el agüero. Está saboreando. Se le mojó la boca. Eh, el agüero, el agüero te gusta de verdad, ¿verdad? ¿Y por qué tú me dices eso? Tú cambias el tema. Pero mira cómo tú te pones, te pones rojo, mira. No, para nada. Se puso nervioso, sí. Mira, mira. Me agudo. Mi respeto para el agüero. Dígame los violines, los violines. Violines, violines. ¿Qué más tenemos, Rony? Nada, también lo que no quiero... Te faltó uno en la lista. ¿Quién? Muy famoso porque se le dio todo. Ese yo no lo quiero mencionar. Sí, lo juegatela. ¿Me la juego? Claro. Ozuna, señores. Sí. Ozuna ya está... Ay, 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 ay. Ay. El negrito dejó claro. Ay, 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 ay. El negrito dejó claro. Yo voy a esas cosas todas las noches en mi casa. Sí. Te lo juro, me maltrato. No hay realidad. Le van dando una cerveza. ¿Cómo es? Cállate. Tú tienes... Tú tienes... ¿Cuántos juguetes tú tienes, Rony? ¿Eh? ¿Cuántos juguetes tú tienes? ¿De qué? De maltratarte. ¿Juguetes? Uno. Uno. Ajá. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Rony? Abril 4. ¿Abril 4? Ya tú sabes. ¿Qué me vas a regalar? Yo voy al mercado. Una sombrilla. Yo voy al mercado. Yo voy al mercado a paralar a tu pepino. ¿Y por qué? Una sombrilla. ¿Para qué hablo? Mira, ¿qué tenemos? A ver, a ver, a ver. ¿Y por qué que Santiago se ríe, señores? Se la voy a poner dura, Santiago, ahora. Te la voy a poner dura. Dice él que te ríe. Se la voy a poner dura a mi jefe ahora. No, no, cuidado. Atención. Atención, República Dominicana. No te pases. Santiago ha tenido la oportunidad de hacerle a lo foque sin censura a muchas personalidades y muchos famosos. Ahora yo quiero que él se someta a mí para yo hacerle sin censura a él. ¿Qué ustedes opinan? Vayan a las redes sociales de a lo foque y de Santiago Matías y pónganlo ahí. Comenta. Yo hacerle un sin censura porque yo sé que mucha gente, o a mucha gente le gustaría que yo se lo haga. ¿Verdad, Jesse? Claro, ¿tú lo aceptarías, Santiago? Dame, ¿cuáles cinco? La primera cinco preguntas que tú le hagas a él sin censura. La primera cinco preguntas que tú le vas a hacer. La primera cinco preguntas. Quitando tu trayectoria y quitando eso. Es que después le va a quitar ya el morbo. Un sin censura a los foques tiene que ser 50 preguntas. Oye, es muy duro. Yo se la hago. Dame cinco que tú le vas a hacer. No, es que no. Era eso, Ronnie. ¿Tú aceptarías? ¿De dónde tú vieron los foques? ¿Tú aceptarías? ¿De tu trayectoria? El mono. El mono. ¿Cómo tú iniciaste en el negocio de la música? Con los pies. Oye, no. Oye, no. Oye, no. Dime la pregunta que tú vas a hacer. Yo tengo mucho material. Pero dime. Tengo mucho material. Pero dime. Una sola, una sola. Ve que tan buena va a ser la vista. Para que la gente sepa ver qué verdad es tu mala para eso. En serio. Dale. Dale una sola. A ver, Santiago. Atención por aquí. Mírame. Dime. Pique el otro ojo. Pique el otro ojo. Sí, sí se ve la cámara. Pique el otro, pique el otro. Tú sabes que mucha gente en las redes sociales andas comentando de que, o sea, andas dudando de tu sexualidad. Tú, ¿qué tienes que decir al respecto a todos esos comentarios que se andan comentando? Y que muchas veces la gente ve, ¿no? Porque Santiago y duda. Dudan de tu sexualidad. 1992. Papá, nada. Cállate. Papá. Esa pregunta es alcaica, papi. Ah, la cambia. Cambia esa que ella le ha respondido. Sí, cambia. Y la ha demostrado. Dale otra. Otra pregunta. Otra oportunidad. Ya lo vieron. ¿Te respondo esa? ¿Te respondo esa? Otra, otra. ¿Te respondo esa? No, no. ¿Te respondo esa? ¿Sí o no? ¿Te respondo? No. Ok. Déjalo, Pes y Censura. Dale la otra. ¡Otra! La otra. Dale. A ver. ¿Por qué es que tú eres tan selectivo a la hora de elegir con quién trabajar en la música urbana? Eso, eso está interesante. Está interesante. A ver. Está buena. Vamos a poner otro. Y mire, lo fui. Lo dije así. Así. Me salió. Bueno, señor, un aplauso para Ronnie. Ronnie Jiménez. Ronnie Jiménez TV1 en las redes sociales. Así que me pueden seguir. Todo lo que quieren que han enseñado. Ronnie Jiménez, eso es del TV, TV1. Usted es un tipo demasiado clásico. ¿Tú por qué tal eso del TV? Y cómo le pongo. Una pregunta, una pregunta. Es que me robaron el nombre. Cuéntame con eso. Nabil, le diste el WhatsApp a Ronnie, ¿sí o no? Pero ese es mi compañero. ¿Qué pasa? Yo tengo el tuyo. Ey, ey, se pasa. Yo tengo el tuyo. Doctor, doctor. Yo tengo el tuyo. Se pasa lo que le enseño. No, 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 no. Te lo voy a enseñar. 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 ¡Gracias!